Hola amigos de The Beauty Corner Si nos seguís en redes sociales habréis visto que se han inundado Hablando de la pastilla de jabón de la línea Dark Esta nueva moda de los jabones sólidos para el cuidado de la piel y del cabello Está causando sensación, pero realmente no es nada nuevo Porque nuestras abuelas ya elaboraban así sus jabones antiguamente Y si lo hacían, sus buenos motivos tendrían El nuevo jabón sólido de Poscuán está hecho con ingredientes 100% naturales Es vegano y contiene carbón Y diréis, vale, ¿y qué beneficios tiene para mi piel o para mi pelo? Pues os los contamos Pues el carbón activo es un ingrediente antiguo a la par que novedoso Que está causando furor porque elimina las impurezas y las toxinas de nuestra piel y de nuestro cabello Así consigue recuperar su brillo y belleza natural Si pensamos en los beneficios que tiene el carbón activo en nuestra piel Pues es que se atreve con casi todo Limpia los poros y reduce su tamaño Absorbe toxinas Elimina cualquier resto de grasa Aporta luminosidad al rostro y lo vuelve más liso Y mantiene la piel limpia de la polución que padece nuestra piel día a día Como os contaba, este producto no es exclusivo solo para la piel Sino que también lo podemos utilizar para el cabello Gracias a su poder absorbente va a recuperar el brillo natural del pelo Entonces, recapitulando Desintoxica el pelo Absorbe el exceso de sebo Entonces si tienes tendencia grasa en el pelo Te va a venir fenomenal para acabar con este problema Y además nos ayuda a hacer un tratamiento detox A eliminar el resto de producto que tenga nuestro cabello Y si a todo esto le sumamos las ventajas que tiene Que se presente en formato sólido Estoy convencida de que lo vais a elegir sí o sí Porque si apostamos por este tipo de formatos Estamos haciendo también una apuesta por el medio ambiente Con este formato el producto nos dura muchísimo más Una pastilla de jabón sólido nos va a durar como 2-3 botes De cualquier jabón líquido Ya sea facial o para el pelo Con esto además reducimos los residuos Es un gran aliado si nos queremos ir de viaje Porque no nos tenemos que preocupar por los mililitros que nos caben en la maleta Sino que metemos nuestra pastillita de jabón en una latita de metal Y nos sirve para las tres cosas Para el cuerpo, para la piel y para el cabello Y por último y más importante Es para la conservación del medio ambiente Pues al estar hecho con ingredientes 100% ecológicos y naturales No se arrojan sustancias nocivas a nuestras aguas Que acaban en mares y océanos Ahora que ya conocéis que existe este portento de producto Ahora que ya conocéis que existe este portento de producto En un tamaño tan reducido Estoy convencida de que vais a querer probarlo Ya sabéis que tenéis un 10% de descuento en nuestra web Utilizando el código youtube10 Una semana más Muchas gracias por seguirnos Y hasta luego ¡Gracias por ver el video!